Hola, buenos días. Soy María Soledad Tapia, coordinadora del área social del Instituto Profesional Valle Central de Wynn y hoy estoy acá para hablar del agua. En el Día Internacional del Agua es importante que pensemos que este recurso es finito y por lo tanto debemos cuidarlo. Cuando se cepillen los dientes no dejes el agua corriendo, no riegues todos los días y en aquellos días que hace excesivo calor, llega en horas más frescas. Bebe mucha agua, tu cuerpo es sagrado, el 70% de tu cuerpo es agua, por lo tanto debes nutrirte con ella. Cuida el agua, hidrata tus mascotas, hidrata tus plantas, tu cuerpo y cuida este tesoro que tenemos. Tenemos un recurso que se acaba, no se repone fácil y más encima lo tenemos muy contaminado. Tiramos desechos, el aceite lo tiramos por el desagüe, no lo eliminamos en lugares separados, por lo tanto contaminamos el agua también todos los días con nuestra basura, por lo tanto es importante cuidarlo. No dejar el hallave corriendo, no ensuciar aquellos lugares donde hay aguas naturales como los ríos, los lagos, por lo tanto no darse duchas tan largas. Ese tipo de detalle cotidiano en la casa, si hay una gotera, arreglar la llave, porque esas gotas, estas gotas son litros y litros de agua desperdiciados y encima los tenemos que pagar. Tal vez solarizar el agua, tengan una botella con agua, pónganla al sol y tomen de esa agua. Está nutrida con energía y esa agua es vital. Ese es el consejo que les doy yo como docente de Bay Central y como alguien que se dedica también a lo que es la naturaleza y la salud integral de ser humano. Gracias. Gracias. Gracias.